Siete mujeres se reúnen alrededor de una mesa de planchado. Unas se centran en su tarea, mientras que otras charlan. Algunas simplemente se limitan a observar. Bañadas por la luz clara que entra a través del gran ventanal, cada una tiene su lugar. Algo que en aquella época no era nada habitual. Y es que los pintores masculinos solían representar a las mujeres trabajadoras o bien como parte de una gran masa sin rostro, o bien en un espacio de soledad. En Las Lavanderas, Marie Petit no solo decide darles esa singularidad que se merecen, sino que las dispone en círculo para subrayar los lazos de compañerismo y entendimiento. Una escena casi idílica que se cierra con esa pequeña flor fresca, estratégicamente situada en una composición en la que parece que todo ha sido ordenado y diseñado para hablarnos, precisamente, de esa cordialidad entre compañeras. ¿Qué significado crees que puede tener esa flor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!